Este es el nuevo Super Windows 10 Maximum 20H1, el nuevo Windows 10 para Gamers. Vámonos con esa intro y comenzamos. Bienvenidos como siempre a un nuevo video y a un nuevo Super Windows 10 que lo debes de tener. Estoy hablando del nuevo Windows 10 Maximum, la versión 20H1, la última actualización, el nuevo Windows 10 por excelencia para Gamers. Y bien, voy a estar denominándolo así, Maximum, porque no quiero meterme ahí en conflicto, ya sabes, de derechos de autor. Un sistema como tal personalizado, optimizado, excelente para Gamers. Bueno, obviamente con la última actualización quiero destacar que sin duda se ve espectacular. Sin duda habría que destacar que es una alternativa excelente para Gamers y también para usuarios que quieran tener una PC rápida y optimizada en base a las características de su hardware. Habría que notar que de efecto los enlaces te los voy a estar dejando abajo en la descripción y la ISO. Ojo, la ISO pesa 6.27 GB, estará abajo en la descripción, x64, a describir eso es muy importante. Y ojo, porque ya directamente estoy acá en la instalación. Pues ahí cuando obtengas lo que es la ISO, montarla en Rufus, ahí instalarla en una PC, pues como tal, para darle con todo al gaming. Ya de un solo me encuentro aquí en el programa de instalación de este Windows 10 Maximum, excelente para Gamers. Voy a darle aquí tal cual, me despliega ya de un solo, voy a darle acá en siguiente y que empiece a instalar este supersistema. Ojo a destacar que en efecto es la última compilación, las últimas builds corriendo aquí en Windows 10 Maximum, la versión SOA 3.1. Enlaces abajo en la descripción y en efecto estas clases de sistemas, pues obviamente son elementales para el entorno gaming. Sin duda van fluido, optimizado, cumple ahí con los requisitos elementales para poder correr cualquier juego de cualquier gama. Así es que sin duda vale muchísimo la pena. Ya hemos presentado a lo largo de este canal, varias versiones de Windows 10. Algunas en efecto están desmonetizadas o después ya se monetizan. ¿Por qué? Porque YouTube no acepta casi esta clase de videos que son de un Windows 10, que llamémoslo así. Son pues un poco alterados, así tal cual. Y bueno, tal cual les mostré en el video pasado acerca de Windows XP. Las versiones que están en efecto ahí, que están totalmente vitaminadas, así la voy a denominar. Ya YouTube me lo censuró ese video. Te lo recomiendo. Windows XP, las últimas versiones que están totalmente fabulosas. También he mostrado Windows FX, también el Windows Ninja. Sin duda son ISOs elementales que contienen demasiadas herramientas. En este caso es un Windows 10 Maximum 20H1 para especialistas en el entorno gaming. Vamos a esperar y acelerar este proceso para ver cómo es el sistema por dentro, qué le han quitado, de qué manera está optimizado y sin duda los créditos directamente al creador oficial. Enlaces abajo en descripción. Así es que vamos a acelerar este proceso. Luego después tenemos aquí el proceso básico de configuración clásico en Windows de manera estándar. Así es que vamos a estar esperando esa clase. Vamos a darle aquí una distribución adecuada. Vamos a darle aquí y no omitir. Así es que sin duda muy elemental. Hay personas que no les gusta tanto esta clase de Windows que en efecto son un poco vitaminados. Sí, son totalmente optimizados. Así la estoy denominando, ya saben por qué, por la censura de YouTube. Pero siempre lo recomendable poder utilizar solamente sistemas que sean totalmente genuinos. Ya lo saben. Pero de igual manera de poder utilizar sistemas que sean totalmente... Que le han quitado ciertas opciones, ciertos servicios que no sirven en realidad para nada. Ya lo sé hablando de sistemas genuinos y luego después mostrando ahí sistemas alterados. En fin, la hipocresía. Vamos a darle aquí Master. Vamos a darle siguiente aquí. Nada. Vamos a darle siguiente. Vamos a esperar a que cargue este Super Windows 10 Máximo 20H1. Vamos a darle aquí tal cual no usar Recomenzamiento en Línea. Vamos a darle acá. Luego después vamos a estar esperando un poco a que se termine de configurar este Super Windows 10 Máximo. Y vamos a ver cómo es directamente el entorno. Luego después tenemos el proceso de la configuración. Obviamente los créditos oficiales a Técnicos Insight. Que obviamente son los desarrolladores, sin duda. Obviamente los créditos enlaces abajo en la descripción. Vamos a proceder a darle ahí en iniciar. Luego después nos dice que por favor procedamos ahí a dar ciertos aplicativos, complementos y navegadores. Ahí sin duda lo recomendable sería... Es totalmente opcional. Sin duda poder ahí marcar complementos, navegadores. Por excelencia sería Brait para darle obviamente el link de referido a Técnicos Insight. Sin duda herramientas indispensables. Podemos proceder a instalar cualquiera de las versiones Professional, Workstation, la versión Home o la versión Home. Ahí es totalmente opcional. Yo estaré seleccionando tal cual la versión Professional. Y poder ahí seleccionar o marcar cualquiera de los complementos para que pueda instalarse. Y en efecto es totalmente opcional. Luego después nos dice que si deseamos optimizar una unidad SSD. Voy a darle aquí en sí. Si es tu caso, solamente darle en no. Voy a darle aquí, ¿estás seguro de ser esta optimización? Voy a darle en que sí. En caso de no contar con una unidad de estado sólido. Vamos a proceder a optimizar su unidad de disco rígido. Aquí deseas activar el modo LTSC. Y aquí te lo describe de la mano que dice que esta opción eliminará todas las aplicaciones universales de Windows. Dejando el sistema más limpio. Dado con un resultado sin duda más ligero y más estable. Voy a darle aquí en sí. Sin duda lo recomendable. Vamos a darle acá porque obviamente es la recomendación en esta clase de sistemas que están totalmente optimizados. Que son para esto. Justamente para que sean más ligeros. Que eliminemos todas las clases de servicios que son totalmente obsoletos. O que Windows simplemente los implementa para la cuestión de la privacidad. Así es que vamos a estar esperando un poco a que termine dicho proceso de configuración. Luego después nos dice que si deseamos instalar Office 2019 en este equipo. Le voy a estar dando aquí en no. Pero puedes darle directamente en sí. Es totalmente opcional. Y luego después algo que me gusta demasiado es poder personalizar el tema de tu equipo. A mí sin duda me gusta demasiado lo que es este. Vamos a darle aquí en siguiente. Y vamos a estar esperando esta parte. Sin duda temas sensacionales. Quiero destacar que sin duda no te pierdas el video de mañana acerca de personalización. Alta personalización también en claro en un Windows 10 estándar. Vamos a darle aquí. Ayúdanos a configurar. Que uso le darás a este equipo. Y sin duda para uso gamer. Es lo recomendable en esta clase de sistemas. Como he dicho Windows 10 máximo. El SOA la última actualización 20H1. Así es que vamos a darle aquí. Para que comience directamente la optimización. Aquí te lo dice sistema optimizado. Ve aún más rápido. Activa la opción premio. Acá para más velocidad. Vamos a darle aquí en ahora o no. Vamos a darle aquí servicios técnicos inside. Luego después nos dice que si deseas instalar el servicio de actualización de técnicos inside. Y esto es totalmente pues claro que sí. Opcional. Aquí te lo dice tal cual. Que este servicio se encargará. Estar al tanto acerca de lo que se están publicando. Esto es meramente opcional. De hecho puedes ver un ejemplo. Y sin duda la recomendación. Y es claro. La nota te lo dice tal cual. Que este servicio funciona. Si tienes instalado el navegador Brait. Voy a darle aquí en no. Luego después aquí te lo dice. Por favor apóyanos en Brait. Es la recomendación. Lo puedes hacer tal cual. Usando Brait con tu navegador. 31 días. La forma para obviamente ayudar a los desarrolladores. Siempre la recomendación. Vamos a esperar a que se termine de configurar. Aquí te lo dice. Que si deseas de hecho configurar mucho más. El equipo ha adquirido. Sin duda puedes implementarle aún más cosas. Aquí te lo dice. El cual sin duda te facilita. Una gran variedad de aplicaciones. Utilidades. Temas. Iconos. Juegos. Para que dejes tu sistema aún más espectacular. Todas las características del panel. Son auto actualizables. Así es que sin duda. Es muy recomendable. Técnicos Insight. Obviamente se caracteriza por darle. Una excelente personalización. A un Windows 10 estándar. Y crearlos a un alto. Pero alto nivel. Así es que vamos a esperar a que termine todo esto. Y te lo dice tal cual. Por favor espera. Luego después los créditos oficiales a Técnicos Insight. Y va a estar reiniciándose el sistema. Y ya de esta manera tendremos. Este Super Windows 10 Maximum. La última actualización 20H1. Vale. Pues ya lo tenemos acá tal cual instalado. Windows 10 Maximum 20H1. La última actualización para gamers. Acá obtienes directamente un menú tal cual. En efecto totalmente lúcidos. Espectacular. Totalmente a lo que va. Totalmente optimizado. Aquí te lo dice tal cual. Las herramientas que ya había instalado por defecto. Durante la instalación. Herramientas clásicas. De hecho han eliminado varias utilidades. Que prácticamente no sirven para nada. De un Windows 10 estándar. Tenemos por ejemplo. Que si le damos clic derecho. Aquí tenemos de hecho. Más y más ajustes. Aquí por ejemplo. En la parte de ajustes. Configuración IP. Editar un menú contextual. Mostrar archivos ocultos. En la parte de sistemas. Básicamente lo que tiene un Windows 10 estándar. Aquí conexiones de red. Desfragmentador. Símbolos de sistema. Propiedades del equipo. Es tal cual. Un acceso directo. En técnicos. Windows Insight. Obviamente tenemos aquí. Su canal de YouTube. También su página de Facebook. Usuario. Acá tal cual. Poder bloquear en avanzado. Pues tener el activador. Ahí por ejemplo. Tenemos más información. Permisos de USB. En extra. Tenemos y de hecho. Más para obtener. Lo que es Firefox. Opera. VLC. TeamViewer. Nuevo. Pues obviamente. Crear una nueva carpeta. Todo lo clásico. De un Windows 10. Tradicional. Colores. Aplicaciones del sistema. Energía. Los planes de ahorro de energía. Para utilizar ahí. Panel de control. También perfiles de red. Privado u oculto. Y en personalización. Podrá añadir una apariencia. Temas. Ponteros. Símbolos de sistema. Sin duda. Me parece excelente. Este Super Windows 10. Como en efecto. La última actualización. De hecho. Vamos a comprobarlo. Con logo de Windows más R. Vamos a escribir. Lo que es Winberg. Y acá te nos lo dice. Tal cual. La versión 2004. La compilación. 19.041. Adaptada directamente. Para que lo puedas usar. Para que lo puedas utilizar. Para el entorno. Gaming. Aquí podemos ver. Que básicamente. Las carpetas. Pues tal cual. El tono negro. Tal cual. Eso lo mantiene. Y habría que justamente. Notar que en efecto. Han quitado varios servicios. Que quizás no lo ves. De momento. Pero han quitado varios servicios. Que son obviamente. Los que realetizan. A un Windows 10. Para la parte del entorno gaming. Sin duda. Podríamos destacar eso. Vamos a ver. Por ejemplo. Aquí en activar. O desactivar. Las características de Windows. De hecho. Podríamos encontrar. Que algunas de las características. Han sido removidas. Para ofrecer un Windows 10. Que sea totalmente especializado. Para este entorno. Y bueno. Es claro. Sin duda. Los enlaces van a estar abajo. En la descripción. Aquí. Prácticamente. Es todo normal. Todo. Y prácticamente igual. A un Windows 10 tradicional. El espacio usado. Prácticamente. No es relativamente mucho. Acá. Podríamos destacar. Esta parte. Del espacio usado. Y el espacio disponible. En las propiedades del sistema. Ojo de notar. Lo siguiente. Aquí te lo destaca. Tal cual. Acá directamente. La parte de la experiencia. El soporte. Acá lo tienes directamente online. Y en efecto. Sin duda. Está muy espectacular. Sin duda. Sin duda. La habría que destacar. Que es el más recomendable. Para poder utilizarlo. En entornos gaming. Y bueno. Para poder ahí. Utilizarlo también. Como un sistema operativo. De uso ligero. Acá lo podemos comprobar. Windows 10 Pro. Tal cual. Para poder usarlo. De hecho. Podemos activarlo. Cualquier activador. Así es que. Sin duda. Ojo. También abajo. Enlaces en descripción. Y nada. Ya finalmente. Aquí la review. Pues obviamente. Un poco pequeña. No quiero hacer demasiado largo el video. Espero que no se haga demasiado extenso. Como he dicho. Sin duda. Podríamos incluirle acá. Por ejemplo. Que también tiene. Esta parte del monitor. Pero esto. Obviamente. Ya dependerá. Si quieres. Por ejemplo. También ahí. Había para instalar. Lo que es. El Office Professional. En 2019. Esto es en la parte de la configuración. Cuando lo estás instalando. Y sin duda. Podríamos destacar. Que en efecto. Me parece muy espectacular. Esta parte. Habríamos que comparar. En efecto. Esta versión. Con una versión MiniOS. Ya lo sabemos. Que cuando apretamos. Lo que es la tecla Sheet. Activamos ciertas opciones. En el MiniOS. Y en el Delta. Que prácticamente. El Delta. Ya está extinto. Pero sin duda. Podríamos destacar. Que tiene varias. Obviamente. Configuraciones. Para poder añadir. Y acá. Simplemente. Podríamos destacar. Que básicamente. Tiene todos los accesos. De manera rápida. De manera express. A cualquier opción. Y nada. Ya finalmente. Yo me despido. Recuerda suscribirte. A este canal. Obviamente. Es la recomendación. Seguirme en todas mis redes sociales. Y nos vemos como siempre. Hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out. Eres. Y nos vemos. Y nos vemos. I don't. Gracias.